hola soy lual y aquí les trajo un nuevo vídeo para mi canal y bueno aquí estamos en la cuarta revisión del tegas o sea persona perdón tercera pero sería el cuarto capítulo por decir así porque fue el capítulo perdón eso se movió el chat el capítulo piloto de la serie y bueno los tres las tres revisiones y bueno vamos con el primero que sería steve pro que dijo que iba a volver a mi clan y nunca volvió está buscando steve pro me equivoqué mundo cc ese es el clan de juanjo juanjo apps algo así se llama si es que no me equivoco y bueno estaba acá abajo perfecto aquí y no te dije esos cubos rojos blanco con rojo fracos y guerra una por semana ubicación internacional bueno aquí vemos una aldea en tu momento hecho completamente al máximo a pesar de sus minas recolectores y teslas vemos ahí pero bueno bastante buen nivel tiene esta aldea bueno el castillo bastante centrado yo te recomendaría cambiarlo ahí por el almacén ya que si es que te llegan al centro con fuerza te van a robar igual el oscuro así que si cambias esto igual les complica un poco la cosa las torres de magos están súper bien sin trabas cubriendo ahí hartos almacenes no sé acá dónde están los almacenes de oro no los veo ahí perfecto y bueno los morteros acá perfecto en forma cuadrada y nada más que decir yo creo que acaban las bombas gigante este es la como vemos ahí bomba gigante trampa de salto ahí trampa de salto seguramente aquí también trampa de salto y bueno vamos con la siguiente aldea es milo de mi clan de es el líder de clan está por acá perfecto milo y la fácil la facilidad que tengo yo es que por sus trampas y todo entonces mucho más fácil para mí poder comentar su aldea bueno aquí vemos las dos vallestas muy centradas eso está muy bien muy bien vallestas nivel 3 ahí cubren toda la aldea toda aquí vemos antihéreos en forma triangular en este caso ya que este se está mejorando pero este iría acá si es que no me equivoco es castillo por lo acá sin duda puedes poner acá el almacén de oscuro y por último sacrificas un rey pero el castillo es súper esencial para poder defender bien yo te recomendaría dejar la reina dentro ya que dispara mucho más rápido y tiene mucho más alcance y todo eso es un punto en contra de la aldea pero dentro de eso muy bien la aldea aquí las torres de magos cubriendo muy bien las almacén estos de oro y bueno eso las bombas gigantes aquí defendiendo todo como ah perfecto le faltan niveles a esa bomba yo como que ya todo muy bien así que vamos con la siguiente que sería un amigo mío se llama mati de clan latin kings ay perdón latin buscar ay no me faltó la la g latin kings ahora sí hay millones no 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 imposible que sea latin 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 kings estaba bien ya acá ehm ya mati estaba acá acá perfecto y bueno la aldea está completamente destrozada pero bueno yo esta aldea la conozco sé dónde están todos los teslas y todo sé que ahí hay una bomba gigante y un tesla aquí lo mismo aquí igual y aquí igual y hay una trampa de salto creo aquí también hay al lado de ese muro al lado de este lo mismo y al lado de este igual y bueno acá vemos los muertos de la morteros completamente en forma cuadrada las torres de mago igual las torres de mago igual ahí que tiene en el centro el lixer oscuro mira lo mismo agarra el castillo mati ponlo ahí no se y cambie ahí el rey por el lixer oscuro y ponía el castillo en el centro y el rey lo lo ponía ahí eso a mi me encanta hasta el de ap ya que yo la hice la tenía yo antes de y el último es valen rm de clan de new y camas y buscar perfecto es este no hay otro que sea bueno y yo lo que iba acá al fondo no no acá está perfecto ayuntamiento 8 y acá me dice dónde están las trampas trampa en donde están las torres de magos y en la entrada abiertas donde están cañones y torres de arqueras donde están las torres de mago allá acá ahí seguramente ahí y ahí tres las deben haber y donde están abiertos acá si esto es una aldea de laberintes laberintos ahí deben haber trampas de asaltos bombas a mi me encanta esta aldea de laberintos y bueno acá los morteros en forma cuadrada súper bien esto cubriendo almacén del lixer oscuro acá todo lo mismo acá muy bien cubriendo todos los almacenes lo anterior en forma triangular muy bien el castillo demasiado centrado muy difícil de sacar el farming aquí vemos que está destruyendo el ayuntamiento y no sé algunas minas minas pero muy pocos se ven haber llevado y bueno aquí termina la revisión de aldeas el tercer capítulo de la revisión de aldeas y bueno si es que les gustó que me dejen un like se suscriban y nos vemos en el siguiente video adiós